Para que no de más vueltas, avance con nuestros insuperables precios en Ferretería Franco 2. Ofrece todo tipo de material para su construcción. Fierros, calaminas, cemento yura, coboce, emisa, viacha y yeso. Vente de artículos para electricidad, sanitarios, herramientas para carpintería, pintura de todas las marcas y en diferentes tamaños. Material de cesajería, tubos, angulares, ensambles, planchas minimalistas plegados. Tanques de agua, además, distribuidora de ladrío Inserpass y Texas Involteco. También, agencia oficial de cerámica Favose. Venta por mayor y menor, precios especiales para todos los clientes. Entrega a domicilio, dirección Tolata, kilómetro 30, camino antiguo a Santa Cruz. Teléfono 457-58-85, celular 69-5476-43, WhatsApp 67-41-5727. Propietario, Elmer Franco Coca, Perretería Franco 2. Una razón más para construir.